Andrés Castelludo, aplausos, ganchos. Fuente, fuerte el aplauso. El compositor del tema quisiera, letra y música, Andrés Castelludo. Voy a cantar con Andrés, amigos del mandado, maestros de maestros. Andrésito, Jorge, hermanos y todos los maestros que les acompañan, que lo tienen a conocer, a compositor de este tema. Vamos a cantar todos, es muy bien, cantemos, vamos a cantar. ¡Vamos a cantar! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.